¡Suscríbete! 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 Cegos nosos sentimientos He maquinado un follo artificial ¿Quién fue quien piso este cero? Porque yo, 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 me quito ¡Arriba! Somos villegos en un estado deserto Somos la lava que va a exterminar Toda esperanza de un planeta perfecto Somos raiva y somos volver, volver ¡Let's go! Cauticando el tiempo busco el mi reverso Remexo tiempos que yo no voy a buscar Eterno a xeito de peche a los feizos Racha los rentos santa tempestad ¡Ven! ¡Va y que piso este cero! ¡Ven! 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 Somos villegos en un estado deserto Somos la lava que va a exterminar Toda esperanza de un planeta perfecto Somos la lava que va a exterminar Somos la lava que va a exterminar ¡Ven! 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 Desierto Somos la raza Que va a exterminar Toda esperanza De un planeta Perfecto Somos raiva Y somos norte Somos milleiros De un espacio Desierto Somos la raza Que va a exterminar Toda esperanza De un planeta Perfecto Somos raiva Somos norte Morte Somos la raza 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 Somos la raza